Yo viajaba envuelta en las sombras, no podía ver al sol brillar Más sabura tu risa me alienta, tus besos me animan, pues tú eres mi hogar Más hermosa que la primavera, más preciosa que el oro y el coral Tú eres el ser que tanto esperé, te amo, pues eres mi hogar Siento que mi alma rejuveneció Y un amor eterno hará latir mi corazón Mi soledad se ha alejado La espera a su fin llegó La dicha fiesta, podré compartir lo que siento Pues tú eres mi hogar